Este monedero es una de las cosas más perturbadoras que he visto en mucho tiempo. Él es Tomomi Nishikubo, un ninja moderno. Este invento permite a una persona controlar un cuerpo de robot que está enganchado a otra persona y sus creadores creen que esto puede ser utilizado para enseñar de una manera más efectiva. Este es otro increíble cosplay de Polygon Forge y dice que ponérselo le toma alrededor de 15 minutos y que caminar con él es extremadamente peligroso ya que está hecho completamente de papel y se puede romper fácilmente. Este es un casco británico de la segunda guerra mundial y este es su proceso de restauración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!